Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Sabinillo está de luto. En esta zona de la profunda mixteca oaxaqueña, el lunes 27 de diciembre el movimiento antorchista nacional se citó para despedir al líder campesino Miguel Cruz José, asesinado a tiros el pasado 24 de diciembre en Tlaxiaco. Del dolor pasaron a la indignación y de ahí al homenaje. Por estos lados del olvido se acuerdan mucho de él. Fue un compañero que fue distinguido en todas las regiones de nuestro estado. Porque quedaron huellas de su gestoría. El difunto llegó a visitarnos, a invitarnos, a decirnos cuál es el beneficio a estar organizado con la Organización Torcha Campesina. Y nosotros como comunidad pues sí nos convencimos. Porque el apoyo ha sido suficiente para nuestra comunidad tan marginada que ha sido. Hoy venimos a este día histórico a Sabinillo a sepultar a un héroe. Si en algún lugar se puede uno encontrar o escuchar, y si la muerte no es la nada sino el todo, seguramente que Miguel está orgulloso de esto que dice. Miguel Cruz José fue un líder social durante buena parte de su vida. Nació en Sabinillo, municipio de San Juan, Ñumi, Oaxaca, un 10 de agosto de 1965. Su brava inteligencia y una sensibilidad acrecentada a golpes de pobreza lo condujeron a formar en las filas del movimiento antorchista. Más tarde, su diario trabajo lo catapultó a la dirección nacional de la organización de la que era miembro al momento de su muerte. Su última batalla asesora a los habitantes de Santo Domingo y Osoñama que fueron despojados de 1.800 hectáreas de terreno por los caciques de San Juan Mixtepec. Su arma, su propia inteligencia y una organización que lo respaldó. Les agradecemos pues compañeros a cientos y miles que hicieron cita el día de hoy para estar al pendiente y pedirles al gobierno del estado que castigue a los secuestradores. Pero en esa batalla no todos jugaron limpio. Mientras Miguel Cruz José jugó sus cartas por la justicia, los caciques de San Juan Mixtepec secuestraron y balearon. Asesinaron a tres militantes de Antorcha y también a él. Ahí fue cuando llegaron los gentes de San Juan Mixtepec. Ahí lo balasearon y ya después los niños que andaban cuidando a los animales allá lo gritaron. Los autores del crimen siguen libres. Que la última vez que entregamos los 25 comuneros que tuvimos retenidos en San Juan Mixtepec. Sin embargo, Gabriel Hernández García sostuvo que su organización en este conflicto no ha buscado soluciones violentas. Antorcha nunca le ha apostado a la violencia y hay muchas pruebas. Les consta a los demás el día que estábamos en la paz de Osoñama hablando de que no respondiéramos a la agresión. Y sin embargo nos mataron la gente. Antorcha no le ha apuesto a la violencia porque quién sabe cómo vaya a terminar. Durante su discurso, Gabriel Hernández García, líder de Antorcha en Oaxaca, también dijo que el país espera que de Sabinillo broten más líderes como Miguel Cruz. Compañeros de Sabinillo, me dirijo principalmente en este momento a ustedes. Nos dieron dos hombres, muy valientes, muy valiosos. Pero si Sabinillo dio dos hombres, yo creo que puede dar más. La lucha de los pobres de México y de Oaxaca requiere hombres como Miguel y como Gilberto y como muchos de ustedes. Por su parte, Omar Carreón Abud, integrante del Comité Ejecutivo del Movimiento Antorchista, afirmó que el recuerdo de este líder campesino perforará el tiempo. Y explicó que el antorchismo se congregó para despedir a un héroe. Venimos a despedir a un héroe. Es cierto, como dijo el compañero Gabriel Hernández, es hombre de carne y hueso como todos nosotros. Pero los héroes son héroes porque son hombres de carne y hueso. Todavía no conocemos ningún ángel que haya resultado ser héroes. Son héroes los que tienen hambre y los que tienen frío. Los que tienen padres y los que tienen hijos. Los que tienen tristezas y tienen alegrías. Y todavía sí, luchan y viven para su pueblo. Hoy venimos a este día histórico a Sabinillo a sepultar a un héroe que a nadie se le olvide. Ni a las viejas generaciones ni a las nuevas, menos a las nuevas que tendrán que recoger la bandera de Miguel Cruz José. Hoy venimos a sepultar a un héroe y nos descubrimos la cabeza ante su ejemplo. Porque su ejemplo no solamente sirve para Sabinillo, sirve para todos los antorchistas del país. Miguel Cruz José, por sus propios méritos, llegó a ser miembro de nuestra dirección nacional. Nadie lo recomendó, nadie le dio una firma, porque la antorcha solo tiene responsabilidades, solo tiene trabajos. El que se los gana con su esfuerzo y con su ejemplo. Y de esos era Miguel Cruz José. Que a nadie se le olvide el ejemplo de Miguel Cruz José. Frente al ataúd de Miguel Cruz José, Omar Carreón Abuda exigió que se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales del crimen. Que se haga justicia. No queremos otro crimen sin castigo. Queremos que caiga el que empuñó la pistola. Y queremos que caiga el que dio la orden, porque eso nos interesa más. El que empuñó la pistola era un imbécil que no sabía lo que hacía. Pero el que dio la orden sí sabía lo que hacía. Finalmente dijo que el país se desbarata y por eso llamó a las nuevas generaciones a que empuñen la bandera de Miguel Cruz. Ese, dijo, es el mejor homenaje. Tenemos que ver por nuestra patria. Y los de arriba, compañeros, no van a arreglar nuestra patria. Porque ellos están bien, ellos están cómodos, ellos no tienen problemas. Ellos se llevan la gran parte de la riqueza nacional. Tenemos que confiar en los pobres de este país. Que son los que sufren, que son los que trabajan y no ganan. Que son los que lloran todos los días. Por eso, con el permiso del compañero Miguel Cruz José y su familia, yo subrayo las palabras del compañero Gabriel Hernández. Mantengámonos unidos. Mantengámonos verdaderamente organizados. Llevemos la palabra de Miguelito Cruz a todo el que nos la quiera escuchar. Llamémoslo a que se una, a que hagamos más fuerza. El tiempo de los pobres de este país está por llegar. Que nadie se quede fuera. Estamos entrando en una época de corrupción y desequilibrio de las clases altas. Y bien, se puede decir que ya las clases altas casi no pueden. Y las clases bajas ya casi no quieren. Si de aquí salió un Benito Juárez García de estas tierras, y fue el mejor presidente de México. De aquí puede salir un Miguel, un Gilberto, y muchos más, que todavía van a dar mucho de qué hablar en nuestra patria, al servicio de los pobres de México. Su casa era pequeña, sin enjarra y sin pintura. Miguel Cruz José se despidió de ella y se fue a ser ciudadano del mundo de los libres. Mientras tanto, aquí, en Sabinillo, se acuerdan mucho de él. Y en Oaxaca, en México, todavía habrá recuerdo para rato. Con lo que él hizo por su gente, por la vida que él vivió, se van a chingar. Porque dentro de 100 años, aquí y en todo México, se va a venir a hablar de Miguel Cruz José. ¡Sí o no, compañeros! ¡Sí o no, compañeros! ¡Claro que sí! Antorcha TV Periodismo crítico